Este es Omarcito Rojas, Pania 97 Y que suene suavecito, como le gusta a Marcito Pania, 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 Pania Y el famoso, como Y que venga, que venga el show Pania, 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 Pania Saludos en esta noche, y que buen sabor, explosiva Novena y lleno punto uno, a Castigo Puebla, Pania El famoso Charly, Pará, el más sabroso, un blanco de la rosa Seguidores de Pania, Pania Miquel, que la copa Yo, se me, aos Para, moda a las fueras De Santa Rosa, Pelotas San Nicotico Vídeo, la famosa Gris Moda la W, amor, amor, amor Para, el famoso Cholundito Los turistas de Momostar Pania 97 Para San Vicores Buenas lumbres de historia Bienvenidos hoy Este patín Para, esos ríos y hacerse Caparritos de sabor Como, un rey va Y para CRT San Mateo Cholo María Elena Vázquez Son mis locos La generación Pia Dicen ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alecandro Aguilar! ¡A las chicas Luxury! ¡A la Xavi! ¡A la Xavi! ¡A la Xavi! ¡Cieme con la pala! ¡La Pequeña Belén! ¡Y Tuni! ¡Siempre! ¡Báile, Monsale! Bailerst, báile, Gózzi ¡Bailerst, a besito! ¡Bania, bania, 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 bania! Y el famoso Dicke, reggae, ba, diggregae, ba, digre, ba! Y el famoso ¡Jou! ¡Y te mancas yo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Noventa y siete! X7 Esa noche, yo quiero, el famoso André, Cholulita la Bella, Misterioso de los Reyes, José Diego, Saludo para Estrellitas, Nazgadita la Bella, desde Descobo, el famoso Bomba, para la nena de Cristal, Toluca, quizás, para antes de ocho, el famoso Trial, el famoso Chocal, Romero Benchabé, Yesenia González, siempre con la paña, todos los borrachos, jugando baraja, kilómetro veintiséis, Descobo, Fabián López, la famosa Santibé, de mamacitos rojas, María Elena Vázquez, todas las tres, sí, para el mamá, famoso Mateo, Para, la famosa Melody, noventa y dos punto tres, muchas gracias, sí, señor, 100 seguidoras, pesejando 18 años, un tsunami, está aquí, bienvenida hoy, para este macho rojo, el mano número uno, de patria, bienvenida hoy, a cotiza se va, Bienvenida hoy, Mariano Mezcero, bienvenida hoy, Romero Rojas, simplemente impresionante, los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV, para el famoso Jarochito de la 92.3 a toda la familia nunca surtado para el famoso José subió una bola hermosa Susi para Belito todos los estantes de sabor para Bacote 116 hasta Manhattan Barrio 116 la familia Martínez Díaz saludos para el choque para Fabi desde New Jersey venamos ahí nos encontramos aquí en Tsunami Snack Band pasándola de super lujo que calor no Andy Boys tenemos todo pero todo mojado yo creo que menos los ojos es lo único que no se puede esos ya venían mojados yo sé que con que calor aquí el Tsunami está engañadora engañadora bueno pues seguimos avanzando ojalá que se la sigan pasando super bien engañadora engañadora yo sé que con el tiempo bueno pues hoy la presencia del sonido camaleón mira bien a gusto con su sillita así deberíamos de tocar con la sillita mira echarnos su cerveza el sonido camaleón bueno vamos a saludar Angelina Díaz toda la gente de San Isidro para la banda de la explosiva que también nos acompaña nos vamos a ir con un tema de los años 90 si eres tan amable y bueno pues hoy quiero agradecer a toda la gente del 92.3 para mi gran amiga Melody fiel seguidora de España 97 y festejando sus 18 añitos aquí en el Tsunami que bueno pues con todas las adversidades estamos con todos ustedes ojalá que se la puedan basar de una manera simplemente importante gracias 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 gracias